Tía, ¿cómo está? Muy bien. Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo te amaneció? Bien, hola Genaro. Genaro, tu amigo me ofreció algo aquí en la Tico. ¿Cuál es el amigo de él? ¿Cómo que cuál? El que está en poder ahora. Alicia y Pérez. Ajá, ¿qué le ofreció? Sí, me ofreció que me iba a arrapar la calle. Me iba a abrir la alzana y me iba a meter el tubo. Es posible que le metan a tu. A las personas, a las mujeres y a los caballeros también. ¿A que los ancianos? Sí. No, no, no somos todos así monstruos, no. Así no. Eso es lo que se pasó, no era tu ofrecado negro, no era todo el mundo. Ok. Entonces, ¿por qué tú haces eso, hermano? ¿Por qué lo haces? A buscarme a mí, hermanito, si no hay ganas de... yo tengo que vivir. Pero no trabajas, no tienes oportunidad de trabajar, no sé, ¿qué edad tú tienes? 28. Ok. ¿Y qué tiempo tú tienes haciéndote este tipo de cosas, hermano? No, eso no es tiempo. Soy... cuando yo no tengo una que hacer, yo salgo así, porque a veces veo un gilipero. Una pregunta, ¿no te da miedo a perder la vida? A veces sí, pero uno nunca piensa en lo malo, manita. Ya. O sea, ¿has caído preso? Claro. Y es cierto, es cierto, por ejemplo, si tú has caído preso, ¿por qué tú te has suelto? Si te han a lo mejor agarrado con las manos en la masa, como se dice. No, no son presos. Nunca me agarran porque llevo toto, güey. No hay pruebas. Ya entiendo, ya entiendo. Pero tú no estarías dispuesto a dejar ese tipo de acciones y buscar un trabajo, fío, como el comer... ¿Tú no me vas a dar el trabajo? Bueno, hermano, ¿qué te digo? O sea, yo soy un pichón de la empresaria, o sea... Sí, lo que pasa es, hermano, hay... Porque yo no hay que trabajar por los 100.000 pesos. Los 100.000 pesos yo me lo busco a veces hasta en una vuelta. ¿En una vuelta? ¿En un solo día? En una vuelta. Hasta más, hermanita, ve una vuelta, a veces. ¿Cómo? Ya. Con los celulares que yo quito, yo ya tengo 10.000. Sí. A veces que yo... Pero vean acá, ¿tú tienes familia a la que mantener? Sí, hermanita, por eso que estás ahí, a veces. Perfecto, hermano. Te agradezco infinitamente la llamada, tu aporte. ¿Eso es Juracán? Sí. Acabaste de llegar y ya está, ya está todo el alibetón, y tanto que me han visto el alibetón. Ahora, ¿qué te ha pasado? Mira, come mierda. ¡Come mierda! Sí, no es... Aquerosa, come mierda. Tú te viste a mí la enviando nunca. Sinvergüenza, bandida, coño, cuernera. ¿Cómo, coño, cuernera? Tú eres loca. Pero bueno, respétate. Yo respeto para que me respeten. Eso se merece, esa sinvergüenza, que se lo diga. Pero ven, ¿qué me importa a mí? Que me saquen de esta vaina. Cuando me quieran ver que me saquen de aquí, de esta vaina. ¿Cómo se llama? ¡Cerra de dos patas! ¡Cerra de dos patas! ¿Puedes decirme a mí que la han vio en la trayectoria y cuándo? Pero bueno. ¿Ves? Se está volviendo loca. ¿Eh? Se está volviendo loca. Descarada. ¡Lambona! 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 ¡Sale con una lambona! ¡Cerra del diablo! ¿Eso jamás lo deja? ¿Cómo te lo buscas? Pues eso me tiene más, ¿no? También me... ¿Eh? Me junto con otros. Vamos a esto. O me buscan a mí. Ok. ¿Tú estás hablando en serio, oye que sí? No, totalmente. ¿Qué tiempo tú tienes robando? ¿Lesto? Señor. Yo comencé a robar, a trabajar, desde el principio, desde la escuela, lápices, lapiceros, lápices. Y después de la limpiabota, también, y ya a mayor edad, es decir, unas que otras veces lo dejo porque estoy caliente, me voy a otro lugar, otro sector, hasta el futuro de aquí, de la vela. Yo he tenido años, yo he tenido años que me voy para Santo Domingo, una temporada completa, seis meses, y me hemos caigado. ¿Cuál ha sido el robo más grande que tú has hecho? Es que no hay robo clave, no es difícil, pero hay robo y punto. Ok, el robo que te ha dejado más paca, ¿cuál es? Yo una vez me caí con dos mellitos más, con más de 4.000 pesos. ¿A dónde? Me agarraron, me agarraron en el arte, vi 100, hubo un policía, me fui. Y ya. ¿Tú estabas hablando de seri? No, sé. Solamente seri. ¿Y dónde fue ese robo? Es una cosa más fuerte. Muchos policías de robo son taladrones como nosotros, porque van a buscar, hay comisiones, y punto. ¿Sí? O sea, cuando tú vas a un robo, hay policías que van ante ti, urucutú, urucutú, pan, 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 tú fuiste que te robaste a aquellos, sabemos la clave tuya, da por lo mío. Ellos saben eso. Ellos saben. ¿Qué es lo más fácil de robar para ti? Digo. ¿Qué? ¿Lo más fácil de robar para ti? Un carro. ¿Y tú robas un carro? ¿Qué? ¿Qué es lo más? ¿Qué pasa? ¿Y cuando tú te robas un carro, qué tú haces con ese carro? Por pieza lo doy. ¿Eh? Por pieza. Ok. Porque si no, me lo encargan, y yo consigo las marcas y el arno, y lo llevo. La verdad es verdad, ¿eh? La verdad es verdad. Y algo más adentro. Dime. En la frontera, el comercializa así, tú me dices, amigo y fulano, necesito un carro que tarda así, y me lo llevo a ti. Yo lo cojo, lo llevo, te lo llevo a ti. Y ya. ¿Y cuánto cuesta un carro más o menos? ¿Un Honda Acor? ¿Cuánto cuesta? ¿50, 100,000 pesos? ¿De qué año? ¿De qué año? ¿Conseguimos un 2005? Te, te, te llamo al canal y te digo, ¿cuándo te cuesta? No, como a mí no, pues, no está, pero pues mejor no, no, no me hagan a los dos. ¿Qué tiempo tú has durado preso? Una vez duré siete. ¿Siete años? Una vez, sí, sí. Otra vez duré cinco. No, pero, ¿por qué? ¿Pero robo de carro? Sí, no, no, robo en general. Ok, pero ¿cuándo te cantaron siete? ¿Cuál fue el caso? No, pero el caso fue, sino la magnitud, ¿eh? Había acumulado ahí. ¿Había? Tenía muchas, muchas cosas acumuladas. Gracias. Gracias.